Los detenidos viajaban en esta avioneta. El aparato volaba para la compañía argentina de traslados médicos Medical Jet y aterrizó en Barcelona este fin de semana. Procedía de Cabo Verde, donde al parecer se había cargado casi una tonelada de cocaína muy pura. La Guardia Civil detuvo a tres personas, dos son pilotos argentinos e hijos del fallecido José Juliá, militar durante el gobierno de Carlos Benem. Los dos arrestados habrían sido acusados en el 93 por haber usado camiones gubernamentales para su uso privado. El tercer detenido es Gastón Miret, hijo del militar José Miret, que fue secretario de Planeamiento durante la última dictadura.